¡Suscríbete al canal! Hoy os voy a explicar un poco que es lo que han añadido en este aniversario Que es lo que podéis hacer, como podéis buscar cronocristals Y vosotros en los comentarios me vais a poner a quien le ha tocado Vegetto Blue A mi no me ha tocado, pero me ha tocado este pedazo de Zamas Que está muy, muy, pero que muy guapo Me encanta este Zamas, me gusta muchísimo No sé que desbloqueo tendrá la carta Pero lo tenemos ya subido al 5000, lo tenemos con el Soul Boss al tope Y os voy a comentar un poco los personajes que me han tocado en Dragon Ball Legends Y lo que podéis hacer Bien, para empezar tenemos el Dragon Ball Hunt Como veis, Today Items Amount me pone 3 de 3 Abajo tenéis la opción de, con amigos que tengáis dentro de la lista de amigos Podéis ganar una serie de objetos Hasta un total de 30 de 3 veces al día Lo único que tenéis que hacer es Jet Code Pasárselo a vuestro amigo, vuestro amigo lo escaneará y le contará una vez No pueden ser iguales, tienen que ser diferentes Eso lo vamos haciendo en directo Os pueden salir las bolas de dragón Y si os salen las bolas de dragón Pueden haber cosas bastante chidas Luego, ¿qué es lo que tenemos? Aún no han puesto a Shallot Se supone que lo ponen el miércoles, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos nuevos eventos Entre ellos tenemos los eventos de los... Los rositas, ¿vale? En los cuales, pues bueno, podemos realizar eventos Ganar ítems para evento Estos ítems se consiguen, se meten en Adventures Como acabamos de meter ahí Y luego, con esto podéis ganar un montón de objetos Aquí lo tenéis Podéis ganar un montón de objetos Se supone que va a estar 6 semanas los Summons nuevos Aquí tenemos los Summons Me he gastado las 8000 Conocrystals No me ha tocado Vegetto Blue Hemos hecho varias steps Estamos... bueno, tenemos varias steps Tanto de GT como de... De Evil De Terror of Good Tenemos a Zamasu Os voy a enseñar los personajes que me han tocado No he hecho las Dailys de aquí Porque quiero directamente tirar a los personajes que hay arriba ¿Vale? A los personajes buenos Quiero ver... a ver si me sale Vegetto Blue Porque sería un puntazo para un Team Fusion Y... tenemos varias cosas también, ¿vale? Bastantes cositas interesantes ¿Cuáles son los personajes que nos han tocado? Pues bueno, me ha tocado Zamas Me ha tocado Trunks Rage también Ya lo tenemos, al Trunks Rage Y lo tenemos además Soulbosteado Que es lo... lo épico Que lo tenemos Soulbosteado Y eso me encanta Que esté Soulbosteado Y ahora os voy a enseñar básicamente el Soulbost Lo tenemos a tope Me ha tocado también... Bueno, me han tocado personajes que creía que no me iban a tocar Y creía que no iba a conseguir nunca A ver, quiero el Vegetto Blue Pero me han tocado... Bastantes personajes Bastante... bastante chidos, ¿no? Personajes que he adquirido en la primera tirada de 8000 Pues os lo voy a comentar ahora mismo Si los veo, ¿vale? Porque lo importante es... verlos Me ha tocado este Vegetto Super Saiyan God Que no está mal Que no lo tenía Y que quería tenerlo Este Vegetto Cuando salió el Summon en su momento No lo pude conseguir Ahora lo he conseguido Me ha tocado también... Un Vegetta que está bastante bien Bueno, me ha tocado repetir este Vegetto Blue Un poquito... un poquito F Me ha tocado también este Trunks del futuro Que tenemos que subir Que no está mal Me habéis comentado Y que es transformable Con lo cual, pues este Trunks puede estar Muy... muy bien Me ha tocado este Vegetta Pensaba que no me iba a tocar Me ha tocado Ribrian También me ha tocado Zamas Me ha tocado también un par de estrellitas De... de Vegetta Baby Que ya sabéis que Baby Lo... lo tengo en el Team GT Y me funciona muy bien Me ha tocado Trunks Rage Obviamente Que soy muy contento Y ese personaje me gusta mucho Aunque prefiero a Vegetto Me ha tocado Zamas Como tenéis ahí Y... eh... Extremes Me ha tocado nuevos Pero no los voy a contar Me ha tocado también un Broly Que está por ahí Este Broly Que no lo tenía Y está bastante bien Me ha tocado también... Eh... Creo recordar que me ha tocado un Gogeta Que está por aquí A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Es que está por aquí Me ha tocado un Gogeta Que estaba... No sé ni dónde está Voy a poner Gogeta Porque tengo tantos personajes Gogeta Perfecto Ahí Me ha tocado este Gogeta Que no está mal Eh... Vale No tengo estos dos Gogetas Molaría tenerlos El Ex y tal Pero no sé Si me van a tocar Y ahora Vamos a aprovechar Para enseñaros A Zamas En el evento del androide Que estoy haciendo Podéis ganar cristales En el evento del androide Estaría bastante bien Os voy a enseñar también Al Trun Rage Que está bastante bien Vamos a ir con Trun Rage Y con Zamas Están muy, muy guapos Voy a intentar farmear Más cristales a toda leche Para ver si esta noche Puedo realizar un directo De Dragon Ball Legends Podemos hacer PvP Podemos hacer cositas Eh... Claro, yo lo que deseo Y quiero realmente Lo reviento Vale Yo lo que quiero Ahí tenemos a nuestro Zamas Miradlo, eh Yo lo que quiero y deseo Realmente Es a Vegetto Vegetto Blue Hay nuevas animaciones Para los Summons En el cual te puede salir Vegetto Blue Hay una probabilidad Muy baja De que te salga este personaje Pero Nos puede salir Y yo creo que Sería épico Ver a este Vegetto en acción ¿No? Verlo Yo creo que sería Realmente épico Realmente chido Y vamos a intentar Ir a por ello Eh... Tenemos logros de eventos Como utilizar muchas veces Teams Futures Teams Fusions Como estáis viendo por aquí ¿Vale? Perfecto Eh... Tenemos 9 y 7 días Para realizar todo esto Yo lo haría Eh... Future Charter Aquí tenemos Eh... Pues bueno Pues usa 30 energía En de Invencible Android Hemos utilizado Eh... 5 Vamos haciendo estos eventos En cooperativo En directo También voy a realizar estos eventos Para sacar Eh... Medallas Y sacar Cronocristales Y vamos a ir a tope Con el Legends ¿Vale? A ver si esta noche consigo tener Unas... Eh... 1000 Cronocristals Y puedo tirar Eh... En directo Si es que hago directo No lo sé Que sepáis que en Twitch Estamos por la noche Haciendo directillos De Dragon Ball Legends Y nos lo pasamos muy bien Y este evento Pues bueno Pues es nuevo Y la verdad es que mola bastante Haré los retos Hombre Pues intentaré hacer los retos La verdad Voy a intentar hacer los retos Pero lo más importante Gente Es que estemos todos juntos Como unos Saiyans Y estemos apoyando los vídeos Y estemos Eh... Pues bueno Pues compartiendo Todo lo que nos toque Creo que el aniversario Tiene suficiente tiempo Como para que nos toque Vegetto Blue Puede que no nos toque Si tenemos muy mala suerte Puede que no nos toque Si tenemos muy buena suerte Vosotros Eh... Dáis mucha buena suerte Con lo cual Yo más bien Os doy buena suerte Con lo cual A muchos de vosotros Os ha tocado Ya El Vegetto Blue Yo no Tengo que esperar Pero bueno Poquito a poco En los directos de Twitch Que sepáis Que vamos a estar estos días Dándole mucho a Legends Porque Efectivamente Quiero ganar cristales Quiero farmear cosas Y quiero Poder conseguir A los personajes Sería realmente brutal Poder conseguirlos Y yo creo que Lo vamos a conseguir Todos juntos En el canal Las Adventures Hacedlas Subidlas Adventures Hacedlas Eh... Poner Eh... Mira me ha subido Limit Break El androide Poneros Eh... En Ok Vale Poner las Adventures Siempre que podáis Como estáis viendo Yo las suelo poner No se cuanto me dura El ticket de Adventure Pero bueno Eh... Ahí estamos No me dejan Conseguir el ticket Bueno Pues intentaremos Farmearlo En la Exchange Shop O algo así Tenéis el evento De Broly también Evento bastante Interesante En el cual Os podéis enfrentar Por ejemplo Gogeta vs Gogeta Como nos vamos a enfrentar Ahora Y la historia De Shallot Aún no la han puesto Espero Que la pongan No voy a ir con Zamas La verdad Voy a ir con este Gotenks Espero que la pongan Tengo varios Team Fusions ahí El Gogeta X Me iría muy bien Para el Team Fusion Me iría muy bien El Vegetto Blue Como Blue Para Fusion Pero yo no sé Si me va a tocar o no Hay gente que me habéis dicho En el chat Que ya tiene Eh... Hay gente que ya tiene Eh... Como me habéis dicho A Vegetto Blue Con 14 estrellas Yo creo que hay gente Que está muy loca Hay gente que está Muy loca Aquí en En el universo Y se pueden venir Cosas Chingonas ¿No? Bien Saiyans Deciros que Si dais like A los vídeos de Legends Sería genial Subirlos Para todos ustedes Enseñaros Eh... Pues bueno Pues todo lo que vamos tirando De Summons Y todo eso Y este vídeo Lo tendréis hoy Esta noche Lo más probable Hemos hecho en directo esta mañana Pero esta noche A lo mejor Nos metemos Depende de todo En directo en Twitch Si no ya nos meteremos mañana Iría farmeando yo Eh... Piedrecitas Y cositas Bastante interesantes Vamos a darle con el Rage Que para eso lo tenemos aquí Mierda La carta esta No la tenía que haber utilizado No la tenía que haber utilizado Pero bueno No pasa nada Vamos a darle caña Vamos a darle Me encanta este movimiento A ver si nos sale Como nos salga Será brutal Miradlo Es que es brutal Tío Es increíble Es increíble Tío Es increíble A ver No me ha tocado Vegetto Pero me ha tocado el Trunks Rage Y la verdad es que me gusta mucho el personaje Porque este Trunks si que me mola El de Super El de Z Las ropas y tal No creáis que me acaban mucho Pero El de Super Está muy muy guapo Se lo han currado mucho Con el de Super Y creo que es algo realmente increíble Y realmente bueno Que sepáis que si os sale una animación En los Summons En la cual sale Goku Lanzando un Kame Y por atrás sale Broly Y todo eso Tenéis mucha probabilidad De que os toque Vegetto He visto vídeos en internet De que ha salido Broly Y aún así No les ha tocado Vegetto Todos los que tengáis a Vegetto De verdad Enhorabuena Va a ser difícil sacarlo No sé si después del aniversario Va a volver a haber otro Vegetto O nos vamos a quedar sin Vegetto Pero farmead cristales Como cabrones Farmead cristales a tope Porque creo que os van a hacer falta Y creo que lo vais a pasar muy bien Con Este tipo de De vídeos Y este tipo de cositas Que está muy bien Yo en cuanto pueda Me pondré en directo a jugar al Legends Esto ha sido el evento Me ha tocado El Zamas fusionado Que bueno No hay mal Que por bien no venga Ahora tenemos que ir A full A por Vegetto El Team GT En el Los Summons GT No me hacen mucha gracia Pero bueno Quién sabe si podemos tirar Más Summons GT Y nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Darle a like si os ha gustado Y si queréis más Dragon Ball Legends Os espero en el canal de Twitch Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau